¿Nos puedes poner la música un poco más fuerte por favor? No, no oímos nada Papá Pitufo nos enseñó a cantar esta canción Cuatro palabras y se acabó Yupi a yeye, yupi a yo Papá Pitufo nos enseñó a cantar esta canción Cuatro palabras y se acabó Yupi a yeye, yupi a yo Papá Pitufo nos enseñó a cantar esta canción Cuatro palabras y se acabó Yupi a yeye, yupi a yo Papá Pitufo nos enseñó a cantar esta canción Y cuatro palabras se acabó, U-P-I-A-Y-E, U-P-I-O Más a mi punto en el señor, a cantar esta canción Y cuatro palabras se acabó, U-P-I-A-Y-E, U-P-I-O